Felipe Melo estuvo al borde de la expulsión, se burló de River y además le mandó un mensaje a Scaloni. Luego de la goleada durísima de Fluminense ante River, el experimentado volante central se tomó unos segundos para burlarse del millonario. Cabe destacar, tuvo un cruce con Demichelis y luego le volvió a pedir a Scaloni que lo convoque a Germán Cano. Hizo un golazo y ya los había hecho en otros partidos también. Le di un consejo pero el entrenador a pesar de conocerme y haber jugado juntos no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento. ¿Coincidís con Felipe? Dejalo en los comentarios.